Bienvenidos a un nuevo diálogo IT. Nos acompaña en esta ocasión José Miguel Ruiz Padilla, Director de Ciberseguridad y Servicios Gestionados de Ingenia, una compañía que este año organiza de nuevo la Jornada de Ciberseguridad en Andalucía. Buenos días, José Miguel. Buenos días. ¿Cómo nació la idea de celebrar esta jornada? Bueno, pues después de casi 30 años en el mercado, Ingenia, que es una multinacional de servicios IT, que cuenta con oficinas en Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona y Santiago de Chile y Lima, en Perú, que estamos especializados en soluciones digitales, soluciones e-learning y servicios gestionados de ciberseguridad, pues no dejamos de ser una compañía andaluza. La sede central está en Málaga, pero una de las principales oficinas también de producción está en Sevilla y por tanto el compromiso con Andalucía es máximo. Llevamos muchos años ayudando a nuestros clientes en sus procesos de digitalización con una fuerte componente de ciberseguridad. Posiblemente somos de las compañías pioneras en este tipo de servicios en Andalucía, pero es a partir de la crisis de los años 2008-2013, justo en el 2014, cuando los servicios de ciberseguridad empiezan a cobrar mayor relevancia, la ley, la LOPD y el Esquema Nacional de Seguridad en sus distintas leyes y reglamentos, con el apoyo del CCN, pues supusieron un antes y un después. Y fue cuando pensamos que hacía falta en Andalucía un foro de debate de primer nivel, sin un enfoque quizás tan comercial como veíamos en otros foros, pero tampoco puramente técnico, pasando por los diferentes planos de ciberseguridad y atendiendo las particularidades de organizaciones públicas y privadas. A ello encontramos el apoyo de nuestra iniciativa por parte tanto del Gobierno de la Junta de Andalucía como de la Confederación de Empresarios de Andalucía y así año a año y jornada a jornada pues ha ido creciendo en interés y participación. Hemos ido renovando esta confianza y con gran éxito de asistencia tanto de ponentes como público llegamos a su octava edición, ¿no? Con presencia entre otras organizaciones pues del Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, el Departamento de Seguridad Nacional, CENEPIC o la Guardia Civil. El lema de este año es más digitalización, más amenazas. ¿Qué es lo que os ha llevado a elegirlo? Bueno, hace años que las organizaciones venimos digitalizándonos. La transformación digital no es algo reciente, aunque sí es cierto que las últimas revoluciones tecnológicas la han acelerado. Hoy es una prioridad competitiva en el sector privado y una obligación por ley en el sector público, pero desgraciadamente la pandemia del COVID y todo lo que hemos vivido desde marzo del año pasado han supuesto un antes y un después. Toda organización cuyos procesos estuvieran mejor digitalizados, pero también de manera segura, ha comprobado cómo ha podido sobrevivir mejor a la crisis. Y muchas organizaciones se han dado cuenta de que pensaban que estaban mejor preparadas de lo que realmente estaban. Por tanto, más digitalización, que sí o sí viene, es necesaria, pero no de cualquier manera. No la tecnología por la tecnología, sino teniendo en cuenta a las personas, el negocio y los procesos, todo ello desde una base de un diseño seguro. En el sector siempre comentamos que es muy visual el símil de las ciudades amuralladas medievales frente a las ciudades modernas y ágiles actuales. Antes se podía defender mejor una de esas ciudades pequeñitas amuralladas, pero hoy día eso es inviable. La masiva digitalización es necesaria para el negocio y también implica que no hay un perímetro claro. El enfoque de seguridad debe ser distinto desde el diseño y en todos los planos, porque también han madurado los ciberdelincuentes y tienen a su disposición mecanismos más complejos para atacar organizaciones y obtener beneficios. Además, este tipo de foros para compartir conocimiento y para promover la concienciación son esenciales, porque nos ayudan a protegernos a todos. Una mayor digitalización implica una mayor interconexión y todos estamos al final en el mismo barco. Eso es verdad. José Miguel, ¿qué temas se van a tratar en la jornada? Bien, bueno, se van a debatir temas de los tres principales niveles de la administración. Por un lado, a la visión internacional de la Unión Europea, la estrategia del gobierno de la nación y los planes, yo me atrevería a calificar de valientes y ambiciosos, en este caso, del gobierno regional de la Junta de Andalucía. En las jornadas tenemos el privilegio de contar con representantes de alto nivel que nos permitirán desbrozar las distintas estrategias y planes. A destacar la participación de Lorena Boix, la directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología de la Comisión Europea, que nos contará cómo la Unión Europea se enfrenta a un desafío que es global. La visión nacional nos la aportará el Departamento de Seguridad Nacional y la visión de la Junta de Andalucía nos la aportará, en este caso, el viceconsejero de Presidencia y Administración Pública e Interior, que presentará las iniciativas como la recientemente creada Agencia Digital de Andalucía. Para bajar a temas más operacionales, en las mesas de debate disfrutaremos de expertos de organismos públicos y empresas líderes que compartirán su experiencia y su visión, pues destacando la Autoridad Portuaria de Baleares, Diputación de Almería, Cualtis, Vida Pharma y el Centro de Ciberseguridad Nacional. Creo que hemos creado una agenda muy compensada que debería ser de interés general con independencia del rol de cada uno de los asistentes. Y después los talleres técnicos en la sesión de tarde sí son claramente aplicables a distintos sectores, pero siendo atractivos tienen un perfil mucho más técnico, no tanto de divulgación. Viendo la agenda, José Miguel, parece que hay dos grupos de interés representados. Por un lado, las Administraciones Públicas y por otro lado, las empresas. Cabría preguntarse si la seguridad no es igual para todos. La ciberseguridad debe ser transversal y hay muchos puntos comunes y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Pero hay particularidades. En el sector privado prima el negocio, es lógico. La ciberseguridad suele estar enfocada al mejor retorno de la inversión posible poniendo al negocio y sus activos, incluyendo los trabajadores, en un primer plano. En las organizaciones públicas hay unas obligaciones de servicio público y unas normativas que cumplir, que también las hay en el sector privado, pero con matices. Por ejemplo, una empresa privada puede elegir certificar o no sus procesos según la ISO 27000 o el esquema nacional de seguridad. Por ejemplo, Ingenia tiene todos sus servicios de ciberseguridad certificados según la ISO 27000 y el esquema nacional de seguridad a nivel alto. Pero está obligada una empresa privada a cumplir, por ejemplo, el reglamento general de protección de datos. La Administración Pública está obligada a cumplir con leyes que regulan su funcionamiento y, bueno, yo especialmente destacaría las leyes 39 y 40 del 2015 que regulan todo el funcionamiento de la Administración electrónica y el cumplimiento del esquema nacional de seguridad. Nuestra jornada tiene una vocación de discurso concienciador y general y hay espacio para tratar las especificidades tanto de las organizaciones públicas como de las organizaciones privadas. Y esa compartición de conocimiento sin duda enriquece a los asistentes. Esta jornada que hace en Andalucía, ¿a quién va dirigida? Va dirigida preferentemente a los CIOs y los CISOs, los responsables de seguridad o de IT, pero también a los CIOs, que cada día pues toman un papel más esencial en el impacto que tiene la ciberseguridad en el negocio. Por supuesto, son también bienvenidos estudiantes o futuros profesionales de la ciberseguridad y especialmente técnicos a los talleres, ¿no? Estos talleres que están a cargo de algunos de nuestros partners, pues sí que buscan más un perfil más profesional, más cercano a las operaciones. Y ya por último, de nuevo, este 2021 se ha optado por un formato 100% virtual, que eso os permite también trascender al ámbito andaluz. ¿Qué esperáis del año que viene? ¿Se volverá un formato presencial? ¿Preveis que ocurra? Bueno, el formato virtual ha conseguido que esta jornada sea un evento nacional e incluso internacional, ¿no? También tenemos bastantes asistentes procedentes de los países donde tenemos presencia en Latinoamérica y bueno, algunos de los que no tenemos presencia, ¿no? Nuestro deseo para el año que viene es que la jornada tenga posiblemente un formato mixto, que volvamos a reencontrarnos y a ser posible vernos las caras, ¿no? Con ponentes y asistentes presenciales, pero sin duda también contando con la facilidad que nos permite pues la digitalización y los medios para tener asistentes que entren en remoto. Por tanto, este formato mixto yo creo que está llamado a quedarse con nosotros. Exactamente. Pues mucha suerte en esta nueva jornada. Muchísimas gracias.